Este canal es parte de la HISTORY HIT NETWORK. ...ahogarse muchos dentro en las naos, otros, en echándose al agua, irse al fondo sin tornar arriba, otros daban grandes voces en las naos, llamando a Dios, echaban a la mar los capitanes sus cadenas y escudos. Núir a brisú stochí Spáñeche ar Chósta Liggy, un manfór Cúig Díag 8-8, híinna capitan fúí leith a dír. Scríú Francisco de Coelhár lítiár loochár fúín áme a cháise amás na náil in Írlán, núir a bíin tír a rébú, a conchís agus a cogú. Cúintas dóch rédzta é, a cháir án sís ar a hóra át frííxchúig á cháinat agus aulú. Húi sín án gó Thalában, agus a dírú án án ámór áine. El pecado de la ciudad se despedía en losqueros. El pecado de los sobres y más que todo esto están con gente. Los colegas en la de las de las que venen a las que venen tienen estrellas. Sáidjurí Sassanacha, Fóli Hamara y no me dañe a báile o leitrán go Cúlraithán. ¿Tan contas a ligmar a o Scripps-Scanon o James Bond o Pirates of the Caribbean? ¡Ach, en joculex, a vea fíir! ¡Tam ishigle a lansta na lórig! ¡Aguas a litra, le faile mach! Oho Sen Si Áidh Pichabón sabe que filme un báile reina paveli a Filipe värona tu Ge Bosí. La familia era la que se llamaba. En el año pasado, el año pasado, se volvieron a la iglesia y se volvieron a la iglesia. ¿Y qué fue? En el año pasado, se quedó en la ciudad de la Bratina. Se quedó en el armocho de la ciudad y en España, en la época de la ciudad de África, en la costa de Jalaban y en la ciudad de Atlántica. Pero en la época de la ciudad de Ámsterdam, la ciudad de África, y en la ciudad de África, en la ciudad de África. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los peñascos de una parte y de otra, cosa jamás vista, porque en espacio de una hora se hicieron todas tres naos pedazos, de las cuales no se escaparon trescientos hombres y se ahogaron más de mil. ¡Gracias! 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 y que se desvanezó a la ciudad de Linencaja. No se desvaneció a la ciudad, a la ciudad de España, sino a la ciudad de la ciudad. A la ciudad de Linencaja. Y en esto me anocheció en despoblado y me fue forzoso echarme sobre unos juncos en el campo con harto dolor que conmigo tenía. Y venido el día empecé a andar poco a poco en busca de un monasterio de monjes para me reparar en él como pudiese. Al cual llegué con harta tribulación y pena y le hallé despoblado y la iglesia y santos quemados y todo destruido. y doce españoles ahorcados dentro de la iglesia por mano de los luteranos ingleses que en nuestra busca andaban para nos acabar a todos los que nos habíamos escapado de la fortuna de la mar. Música ¡Suscríbete! 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 En un día, atrasó la Sádíri Sásánacha Y con unión de acráche En un día de aulas En la época, ele traseraí, en un día, el hombre, la casa, la casa, y el educación y los niños con un malo. Volviéndose el muchacho, me dijo que siempre caminase derecho a unas montañas que parecían seis leguas de allí, detrás de las cuales había buenas tierras, que eran de un gran señor salvaje, muy grande amigo del rey de España, y que recogía y hacía bien a todos los españoles que a él se iban. Y aunque éste es salvaje, es muy buen cristiano y muy enemigo de herejes, y siempre tiene guerra con ellos, llámase el señor de Rourke. ¡Gracias! 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 La Cálllán no se ha hecho en la ciudad. No se ha hecho la Cálllán de la ciudad. ¿No es la Cálllán que se ha hecho en la ciudad? ¿No es la Cálllán? ¿No es la Cálllán? Sí. Nosotros nos hemos hecho un gran saludo. No nos hemos hecho un gran saludo. Pero no nos hemos hecho un gran saludo. Dieronme unos salvajes, una mala manta vieja llena de piojos, con que me cubrí y remedí alguna cosa. En el mundo se convirtió en una guerra, que nos dejó en un país. Y esto fue un gran duro y no le daba a la muerte. Y esto fue un gran duro y un gran duro. Y esto fue un gran duro y un gran duro. Y esto fue un gran duro. ...de la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara... ...en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara... ...en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Nos dieron nuevas que había un anado de España en la marina... ...y que era muy grande... ...y que venía por los españoles que se habían escapado. Con la cual nueva, sin más aguardar... ...partimos todos veinte a la parte donde nos dijeron que estaba esanao. ¡Ach! ¡Noradáxese txaxi rúrcaneye! ¡Rúxene lémahorx! ¡Ontxene! 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 Y cómo sería comisos que hacía auje a suah a la ciudad de Guadalajara. ¡Ontxene! Ofcene! ¡Ontxene! para que no se descanse a través de la vida. En el año pasado, Francisco de Coelho, y en España, en el siglo XIX, en el siglo XIX, fue el siglo XIX y en el siglo XIX. en Dierchanal. Es posible que los comradores se descanse en el mundo. Pero la gente se descanse en la iglesia. La iglesia se descanse en la iglesia de Maclanaha. La iglesia se descanse en la iglesia. en la casa de la ciudad. En la ciudad de Maglana en España... ...en la ciudad de Guadalajara... ...en la ciudad de Guadalajara. Y como me vio tan desnudo y cubierto de pajas... ...él y todos los que con él estaban se dolieron harto... ...y aún sus mujeres lloraron de verme así tan maltratado... ...repararonme allí lo mejor que pudieron... ...con una manta a su usanza... ...donde me estuve tres meses... ...hecho propio salvaje como ellos. Francis, este lugar, Rosklaher, es un tránsito hidden. Tenemos lo que es claramente un settlement antiguo que estamos en. Tenemos el cráneo en el mar, tenemos la iglesia... ...Mcclancy must have been a pretty important person. He was an important sub-chieftain of Brian O'Rourke of Breffney... ...a local noble... ...and of important status in this part of the world. Cuellar says how he was militantly opposed to the Crown regime in Ireland. You also get that picture of him from the state papers, from the English perspective as well. So there's a consistent picture of McLancy and O'Rourke as opposed to the extension of Crown authority into their territories. Although it's quite quiet and peaceful today, this was really at the bleeding edge between two worlds almost. You've got the native Gaelic ancient world and the new English world that's coming up from Dublin. It would have been a time of great flux and change. That's right. It was almost, you could say, on the edge of empire. Only weeks before the Armada ships appeared, a Crown garrison was installed in Sligo. And this was the most northerly extent of Crown presence in North Connacht. There hadn't been any prior to this. Similarly, from Cuellar's point of view, Ireland and this part of the world was really on the edge of the Spanish Empire to an extent... ...because Spain controlled and sought control of the Atlantic shipping lanes. ...and we sat on the edge of that. Su propiedad de estos salvajes es vivir como brutos en las montañas, que las hay muy ásperas en aquella parte de Irlanda donde nos perdimos. Viven en chozas hechas de paja. Son todos hombres corpulentos y de lindas facciones y miembros, sueltos como corzos. No comen más de una vez al día y esa ha de ser de noche. Y lo que ordinariamente comen es manteca con pan de avena. Beben leche a ceda por no tener horta bebida. No beben agua, siendo la mejor del mundo. Cúbrense con mantas y traen el cabello hasta los ojos. Son grandes caminadores y sufridores de trabajos. Tienen continuamente guerra con los ingleses que allí hay de guarnición por la reina. Cúbrense con mantas. 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 Es un importante contribución a la conocimiento que tenemos de la vida de Gaelic en este momento. Pero en lo que a la localidad, en lo que a la localidad, en particular cuando vienes aquí y vienes aquí y vienes aquí, a la ciudad que él está describiendo, es como si la vida toda la vida, la vida toda, vuelve a la vida. Y puedes sentir que la gente interacta con la gente aquí. Cúbrense con mantas. Dos años después están maridos en águila. Pasó en águila. Las comoccas serían aquí con poeiras. Las Liarias en la ciudad. Son mujeres en águila... Puede serían atras. Son mujeres en la ciudad. Son mujeres en las vidas. ...y que se han perdido la vida de los hombres. Los hombres de la ciudad y los hombres de la ciudad... ...y que se han perdido. Los hombres de España se han perdido... ...y que se han perdido la vida. Pero no se han perdido la vida. Nos determinamos decir al salvaje que le queríamos guardar el castillo y defenderle hasta morir. Que hiciese con mucha diligencia meter dentro bastimentos para seis meses y algunas armas. En este escenario, donde una gran fuerza venía a enfrentar a las montañas, fue ir a las montañas. La militares española no se retiró de una posición fortificada. Se ve en los países bajos, grandes, formales sieges tomaban. Cuando Coelho describía lo que tomaba, está mirando desde el punto de vista española. A toda la tierra pareció bien nuestro coraje, y el enemigo se indignó mucho de esto. Y vino sobre el castillo con todo su poder, que eran cerca de mil y ochocientos hombres. Y hizo alto a milla y media de él, sin poderse acercar más, por el agua que había de por medio. Y desde allí nos ponía algunos miedos, y ahorcó dos españoles. Y hacía otros daños para ponernos temor. Diecisiete días nos tuvo sitiados. Nuestro Señor fue servido a ayudarnos y librarnos de aquel enemigo. Con malos temporales y grandes nieves, que sobrevinieron de tal suerte... ...que le fue forzoso levantarse con su gente y caminar la vuelta de Dublín. Por lo que ya también comenzó a hacer a la vuelta de Dublín. Y me trae a la vuelta de Dublín. Y ahora tenía que ir a la vuelta de Dublín. Él quiere volver a casa, no quiere estar en esta parte del mundo, claramente, y muy brevemente después, se vuelve para el Norte. Él ha escuchado, a través de la Grapevine, que otros Spaniards están haciendo el Norte y hacia el Norte del Norte y hacia el Norte. Diez días después de Navidad, el año de 88, fui caminando por montañas y partes despobladas con harto trabajo, como Dios lo sabe. Y al cabo de 20 días que caminaba, vine a parar a unas tierras donde se perdieron Alonso de Leyva, y el conde de Pararedes y don Tomás de Granuela y otros muchos caballeros, que sería menester una mano de papel para dar cuenta de ellos. ¡Suscríbete al canal! y allí anduve por las chazas de algunos salvajes que allí había que me contaron lastimas grandes de las gentes nuestras que allí se ahogaron y me mostraban muchas preseas y cosas ricas de ellos de lo que yo recibía grande pena qué gero se briste brosnav a fin a con comrade y como me habían solo y enfermo unas mujeres se dolían de mí y me llevaron a unas casillas que tenían en la montaña y allí me tuvieron en la montaña más de mes y medio muy guardado y me curaron de suerte que se me cerró la herida y yo me vi en buena disposición para venir al casar de Ocahan y hablarle y yo me hechie en la montaña y yo me hechie ni hechie sino que se lea y yo me hechie El proceso de ganar y la mayoría de los que pudieron son Greenpeace no se hagan en España sin que no se hagan nada bien, sin que no se hagan nada. ¿Y ahora, hagan la muerte al que se hagan en la ciudad? Hagan la muerte al que hagan en los que nos han ganado a la ciudad. Hagan en la ciudad y también se han ganado una granada. y el nuevo día de hoy, y el día de hoy, que me desiguió el día. No se desiguió el día de hoy, pero no se desiguió el día de hoy. Pero en el día de hoy, se llevó a la ciudad de Caliúl, donde se convirtió en España, que fue el de Reamón de Galahá, y fue el de los dos. Se hacía un día muy bien, que se fue el día de hoy, El obispo era muy buen cristiano. Andaba en hábito de salvaje por ser encubierto. Y la verdad no hay acta, hasta hay. Y luego, esos tiempos son los trajes. Pero bueno, ¿y qué pare de gente con miles de Spray? No hay una traducción en el centro. Es un poco. No hay una traducción en el centro. A deer, no hay una mala. Está un rostro, un rostro. Y ahora, hay una traducción en el centro. Tanto en un centro. Un hecho sobre el centro. No hay una traducción en las lecciones. Gracias, señor. Y a todos los que nos�amos a nuestra salud, a todos los que nos lo somos. Y todos nos iremos a dónde se nos hubiera visto, y todos sus motivos a la naturaleza y a la naturaleza. Y los piernas necesarios de nosotros en el pueblo, Honrado y justo hombre por todo extremo, Dios le tenga de su mano y le libre de sus enemigos, que andan con gran deseo de cogerle. ¡Gracias! Yo me fui a la mar en una pobre barca en la cual íbamos 18 personas y todavía tenía cólera la fortuna contra mí. ¡Gracias! Bienvenido a la ciudad histórica de Edimburgo. Bendito sea Dios que nos sacó de tantos trabajos y tan grandes y me trujo a Escocia, donde ya puede ser halle más remedio, que allí donde con la nueva en Irlanda, que el Rey de Escocia a todos los españoles que a su reino aportaban y que los vestía y daba embarcación para que se viniesen a España. ¡Gracias! 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 ...de la ciudad de Salaan Savalde. ¿Por qué me parece que Rodbog no es muy bien? Sí, sí. Pero por lo tanto, ...y me ha dado cuenta de que la ciudad de Salaan... ...y me ha dado cuenta de que la ciudad de España... ...de la ciudad de Parma... ...en la ciudad de Parma... ...y me ha dado cuenta de que la ciudad de España... Rennon Duke Idergoel Erasson, lechen Ríe Seamus. En el año pasado, el año pasado, fue el año pasado de la guerra de Inglaterra, por los cuales nos aseguraron el paso de todas las armadas y navíos de su reino y costas. Si Dios no nos remediara, con tenerles nosotros ganado el viento, a todos nos cogían. Ahogáronse unos soldados y un capitán escocés. Yo salí en tierra en camisa, sin otro género de ropa. Y en Dunkerque me socorrieron unos soldados de Medina que allí estaban. Vuelco McLaren en la Fuerza de España. El torno ya se convirtió en un gran bella de lucha en el centro. Importante lo que en el centro de Chile y en el centro de España ha sido un gran bella de colores. Los colores de Serena de Sabana en los colores en el centro de Madrid. Esto he querido escribir a vuestra merced, de la Villa de Amberes, 4 de octubre de 1589 años, Francisco de Cuellar. La Fuerza de la Fuerza de España fue a la guerra de la Horape. Pero no se le dieron a la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza. No se le dieron a la Fuerza de Madrid. Se le dieron a la Fuerza de España en Rocha. Pero no se le dieron a la Fuerza de la Fuerza. Francis Kelly fue a mis alóis de la Fuerza de la Fuerza. La Fuerza de la Fuerza de España, fue a la Fuerza de España. Dice, se le dieron a la Fuerza de la Fuerza de España. Ese es le dieron el puerto en Rocha. So Francis, this is it. Captain Francesco de Coelho is written there. It's brilliant. It's a really interesting document because we have actual verification that he was here. So we know where he was and when he was. Yeah, it's a real thrill to know that he was in the Spanish Netherlands, in Brussels and in Antwerp. And we have the evidence here to prove it. Absolutely. So we know 18 months after he arrived in Dunkirk, he's serving here in the Army of Flanders as a staff officer to the Duke of Parma. He spent 1590 with Parma on campaign in France during Parma's famous relief of Paris. They came back to the Spanish Netherlands at the end of the year. What we have for Coelho here, the entry records a leave of absence that was granted to him in March 1591 to return to Spain. It tells us in the document that he's going on personal matters back to Spain. So for your quest, you know that Coelho is leaving Brussels in March 1591 and he's going home. Coelho is leaving Brussels in March 1581. en la ciudad de Guadagher. El día de tres años fue el día de la ciudad de Guadagherme. Y no lo he visto en el mundo de la ciudad de Europa y en el mundo de la ciudad. Y en la ciudad de Guadagherme. Y en la ciudad de Guadagherme. Y en la ciudad de Guadagherme. La iglesia de la iglesia es una vez más grande. El rey es el rey de los hombres de España, en el lócto de la iglesia, y la iglesia de la iglesia. El rey es un rey de la iglesia, y se le hagan a la iglesia. ¡Wow! ¡Thank you so much! Thank you. So this is the original. This is a copy, this one, is it? Well, let me see. It's not that simple. Nothing ever is. No, nothing. Especially in history. It is probably a copy. It is addressed to an unknown person, which is very peculiar. Frequently, or mostly, after the signature that appears here in the document of the author is, in other documents, most of them, is also the addressee. And we can see that in this document, after the signature, there is no addressee. So, the intention is not a particular person, but the whole Catholic world. So, in my opinion, this document was intended to be a document of easy distribution by print. Because it has two different messages. One of them, a religious message, with faith and fortune and effort, you can prevail. That's the message. and a political message, which is, I am a Spanish servant of the King Philip II. I have worked well. I have done well. It could be an example for many others that are arriving, day after day, to the Spanish Flanders, as it happened. So, Quellier wanted his document to be printed, but it wasn't printed for a very long time? It was printed, but 300 years later. Do you think it's propaganda? Do you think it's true? I think that the message is propagandistic, but I think that it is, and this document uses from each part and from every part simplicity and truth. And this is so different to so many others, mountains of documents that are preserved in the Spanish archives, contemporary documents of people that want to underline their own merit in order to obtain promotion, military promotion, or administrative promotion. I cannot say that Captain Quellier, who continued his service under the orders of King Philip II, also wanted to say, I have done all these things, I have suffered all these misfortunes, of course, but in a lesser way than others. So Quellier may not have been the most important person on the Grand Armada, but because of this letter he will never be forgotten. You are right. The most important thing he did, it is what he wrote. with simplicity, I repeat, and truth. and to the rest of the country, the knowledge of King Philip, the American Gasiamin, the American Gasiamin. There were many 什么 foods, And it was so valuable to him, a great pleasure of the generation of others. .